Bueno, el tema de la migración ha sido uno de los temas muy relevantes en los últimos años, que de hecho se ha incrementado, pero también a la vez los riesgos y peligros conllevan a muchos guatemaltecos, centroamericanos, mexicanos, también estamos hablando del Caribe, venezolanos, colombianos, a arriesgarse en ese tan adorado señor Mericalo, pero ¿qué se está haciendo para reducir esto? ¿qué se está haciendo para poder evitar la migración irregular? Que definitivamente, pues, se va incrementando y se va a seguir incrementando más, eso lo vamos a analizar en este momento, Fernando, reducir la migración, los aportes, ya se ha hablado en el Tenguero Norte, se ha hablado también con Estados Unidos, se han realizado ciertas situaciones, hay políticas muy claras, que no se puede entrar irregularmente a Estados Unidos, pero eso, al parecer, los migrantes no lo quieren aceptar. Bueno, Axel, realmente la migración, lo hemos explicado ya en varias ocasiones, es un derecho humano, es un derecho universal, yo tomo la decisión de dejar mi país, porque busco mejores oportunidades, en otras latitudes, he escuchado y he recibido información de algún familiar, de algún amigo, algún vecino, que se fue, sobre todo, para el norte a Estados Unidos, y entonces, sabiendo la experiencia, yo quiero moverme de donde estoy, y naturalmente es mi derecho hacerlo. Ahora bien, esto conlleva una serie de espacios, sobre todo, político-económicos, por parte de Estados Unidos, para que, de alguna manera, los países en donde el flujo migratorio es mucho más amplio, genere espacios en donde, entre comillas, trate de convencer a sus ciudadanos de que no se muevan. Entonces, Estados Unidos genera una inversión millonaria, y hay específicamente algunos ejemplos de esto, que viene a corto y mediano plazo, sobre todo, que va a beneficiar a nuestro país con fuentes de empleo. Pero, ¿qué es lo que se busca? Aspectos económicos que frenen la migración, sobre todo, en el Trifinio, Honduras, El Salvador, Guatemala, para que estos tres países, de alguna forma, tengan inversión estadounidense, es decir, empresas muy fuertes que vengan, se ubiquen en los tres países, generen fuentes de empleo, son inversiones multimillonarias, y que eso, de alguna forma, haga que las personas, que los con nacionales y nuestros vecinos de los otros dos países, la piensen dos veces, porque ya hay alguna posibilidad de poder generar el dinero que su familia, que su presupuesto familiar requiere, para no moverse en ese trayecto tan peligroso hacia Estados Unidos. Entonces, al final es un gana-gana, como dicen los gringos, un win-win, porque ellos invierten, acá se generan las fuentes de empleo, lo que se necesita para que la gente no se mueva, y eso, pues, pensaríamos, debería ser un freno en automático para que la gente no se mueva para Estados Unidos. Ahora bien, si la inversión que anuncia la Casa Blanca será mucho mayor, pero veamos los otros aspectos que también vienen a complicar aún más esto, es decir, no sólo es lo económico, la inseguridad, las pandillas, la trata de personas, crimen organizado, narcotráfico, todo esto que contribuye a que las personas busquen ese sueño americano, aún con los peligros, y aún siendo víctimas muchas veces de deportaciones, y lo vuelven a intentar. Yo creo que tocaste un punto muy elemental ahorita, Axel, y es que ya las personas, hombres y mujeres, saben a qué se enfrentan con tomar la decisión de emigrar buscando mejores oportunidades hacia Estados Unidos. Ya no es un misterio, ¿no? Totalmente, ya se sabe qué es lo que sucede en México, ya se sabe que las bandas organizadas, no sólo en Guatemala, en la frontera con México, sino ya en todo el territorio de nuestro hermano país, México, es un tema delicadísimo, y esto incluso puede cobrar el precio más alto para un migrante, que es el bien jurídico tutelado, elemental dentro del ordenamiento jurídico, que es la vida, pero aún así se toma la decisión y se van. Aquí, realmente en Guatemala, Honduras, El Salvador, hace falta una infraestructura en materia de inversión muy grande, en donde cada uno de los estados, aplicando su ordenamiento jurídico interno, pueda convencer a su población de que dentro de ese territorio, sea El Salvador, Honduras o Guatemala, existen nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que busca el migrante? Una mejor calidad de vida, pero como lo mencionaste, no sólo muchas veces es el tema económico, sino cuánta gente se va huyendo porque las pandillas, las maras, los están amenazando, el tema de la extorsión, ¿por qué se genera esa extorsión? Porque obviamente hay una ausencia del Estado para generar la certeza jurídica, la seguridad en materia penal, policial, investigativa, de que no se va a dar esa amenaza en contra de la persona que invierte en una tienda, en una barrotería, en un restaurante, que empieza a traer mercadería de otros países, leas, Estados Unidos, México, China, qué sé yo, tratan de generar una mejor oportunidad económica para su familia, pero aún así, la extorsión, el tema de las pandillas, los mareros, las maras que están en la calle viendo cómo convencen a los hijos de esa familia, pueden ser niños de 8, 9, 10 años, hemos visto casos ya en TN23 que realmente alarman cómo buscan estas ramas del crimen organizado a los menores de edad, porque gozan de inimputabilidad según nuestra constitución. Entonces, Axel, son tantas las aristas que hay que analizar y que definitivamente nos empuja a saber que mientras mayor sea la inversión de Estados Unidos, el ganador final van a ser ellos, porque entonces nuestra gente, gracias a Dios, teniendo una oportunidad de trabajo, teniendo su platita para llevar los frijolitos, las tortillas, un buen pedacito de carne, un pedazo de pollo a la mesa, que los patojos tengan cómo tener zapatos nuevos, ropa nueva, que vayan a la escuela, que se preparen, eso es lo que va a generar esa inversión de Estados Unidos y que, por supuesto, es bienvenida al Estado de Guatemala, siempre va a decir sí a ese tipo de inversión y tener más fuentes de empleo. Claro, de hecho, antes de ver la parte de cómo se va a administrar esa clase de inversión, para que de verdad exista una transparencia, veamos estos datos en pantalla rápidamente, que son datos importantes. La iniciativa de los Estados Unidos para Centroamérica ha identificado los siguientes objetivos, sobre creación de empleo e ingresos sostenibles, creación de empleos para un millón de personas para el año 2032, en agricultura, aumentar los ingresos de 125 mil agricultores y lograr 200 mil agricultores cubiertos con protección contra riesgos de desastres para el año 2027, es decir, inicia acá la inversión, pero inician los programas, empieza prácticamente a poderse de alguna manera organizar esta clase de inversiones, agricultura y también estamos hablando específicamente de incluir financieramente al menos seis millones de personas y brindar acceso a financiamiento a un millón de pequeñas empresas, aquellas que por alguna razón y por la pandemia también fueron quedando prácticamente desprotegidas. Para el año 2027, proporcionar acceso digital a más de cuatro millones de personas para el año 2027. Esto, Fernando, son los primeros pasos, ¿sí? Organizarse. Así es. Y si nos damos cuenta, no es que empiece ya el otro año o que empiecen dos años. Hay una meta para el 2032, hay otra meta para el 2027. Ahora bien, veamos el otro punto, ampliar la inclusión financiera, el acceso digital y los servicios empresariales a 2,5 millones de mujeres para promover su empoderamiento económico para el año 2027, es decir, de ahora cuatro años más. Proporcionar educación y capacitación a 75 mil personas en toda la región para el 2027 a fin de prepararlos para el empleo. Esto es prácticamente el interior de la República. Construir un fondo de deuda de 75 millones de dólares para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas. Facilitar al menos 500 millones de acuerdos de infraestructura para el año 2027. Es decir, esa inversión que se va a dar de Estados Unidos hacia Guatemala y hacia otros países centroamericanos es para crear esos programas. pero tienen una meta, tienen un control, tienen una organización, tienen una transparencia, quién nos va a manejar, cómo se va a distribuir, en qué comunidades se va a invertir. Y si nos damos cuenta, tienen que ser los departamentos y municipios donde más se está migrando, que es donde no hay oportunidad. Al ciento por ciento. El tema de transparencia es muy importante. Definitivamente el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos ha generado siempre ese tipo de inversiones que son multimillonarias y normalmente utilizan ese brazo de inversión a nivel de Latinoamérica y en otros países del mundo, como es USAID. USAID, por supuesto, tiene un sistema de contratación de otras ONG. Son ONGs que realmente se enfocan a recibir ese dinero y pues implementan en conjunto, ¿verdad?, con los ministerios que pertenecen al gabinete de gobierno, los que correspondan. Si es agricultura, pues con el MAGA, ¿verdad?, si es tema económico, con el MINECO, si es tema económico, y así, así se van. Para gestionar. Y definitivamente la transparencia, creo yo, en materia gubernamental, sabiendo cómo es el gobierno de Estados Unidos en ese concepto, pues tratan de manejar una transparencia hacia ellos, que sea total. Y por supuesto, rendir también cuentas en el país en donde están generando los programas, porque al final de cuentas lo que buscan es ellos también obtener una ganancia. La ganancia definitivamente es detener ese flujo migratorio y que, por supuesto, se puedan también generar espacios de educación en donde se pueda multiplicar el mensaje de lo que se está generando dentro del país. Algo que veíamos ahí en pantalla, 500 millones de dólares en tema de infraestructura. Sí. Axel, la infraestructura en nuestro país realmente sufre los daños normales que con el paso del tiempo en cualquier lugar del mundo se va a generar. El problema es que hay que agilizar más los temas burocráticos para que no sea un plazo tan largo la recuperación, sobre todo de las arterias, las carreteras, que es por donde fluye la economía de nuestro país. Entonces, creo que tener este beneficio, este dinero, viene a cambiar en mucho la estructura de cómo Guatemala puede decir sí a ofrecer oportunidades a su gente, lo mismo Honduras, lo mismo El Salvador, para que como Trifinio puedan entregar un resultado de Estados Unidos, gracias a su inversión, logramos detener el flujo migratorio en este alto porcentaje y le estamos dando una mejor calidad de vida a nuestra gente. Definitivamente. Bueno, veamos otra parte que tú tocaste, es muy importante, las ONGs. Existen varias también, para nadie, es un secreto definitivamente que hay ONGs que realmente no funcionan como deberían de funcionar. Y sí creemos que Estados Unidos va a buscar un canal que sea claro y transparente. Totalmente. Y totalmente comprometido con los fines que se quieren ocupar a la gente, darles esas oportunidades que no tienen, para poder ellos evitar esa migración irregular. Ahora bien, cuando hablamos también del tiempo, Fernando, hablamos de tres a cuatro años aproximadamente. Para el inicio de la implementación. Claro, ¿consideras que es poco o es el tiempo suficiente para hacerlo? Yo creo que es un tiempo suficiente. Estructurar estos programas conlleva una serie de pasos internos, no sólo desde el gobierno de Estados Unidos, erogar el dinero, hacer esa entrega a las ONG que tomen la decisión ellos de que sean los implementadores en campo, hacer los acuerdos interinstitucionales entre ministerios del gabinete guatemalteco que vayan a participar. Todo eso realmente conlleva en mucho un tiempo prudencial, que creo yo es lo que estamos viendo en pantalla. Naturalmente todos quisiéramos y sobre todo nuestros hermanos guatemaltecos, hermanas guatemaltecas que incluso han visto ahorita en pantalla que viene una fuerte cantidad de dinero para el empoderamiento de la mujer. Esto es súper necesario en nuestro país. Axel, somos un país en donde realmente el machismo hace que en vez de que evolucionemos, retrocedamos, involucionamos, vamos hacia atrás como lo dijiste. Y es porque dentro de ese machismo se le impide a la mujer que realmente es un ser con una inteligencia suprema, donde está la mujer trabajando, allí hay orden, allí hay respeto de la norma, allí hay transparencia, pero somos un país en donde las oportunidades para las damas no son las mismas que para nosotros los hombres. Entonces, esa inversión fuertísima para no solo el empoderamiento, sino el emprendimiento de la mujer, que estoy 100% seguro tiene esas ideas de poner un negocio, que yo te aseguro, Axel, que en menos de un semestre ese negocio ya está recuperando capital de inversión, está dándole vuelta completamente a la estructura familiar, porque la mujer ya aporta. Y entonces viene realmente una serie de procedimientos interesantes, porque está el tema educativo, está el tema de convencer al papá, al cabeza de familia, normalmente en el interior de la República, que permita esa flexibilidad y participación de su cónyuge para que de esta manera la familia, el presupuesto familiar tenga un disparo hacia arriba positivo. Definitivamente, Fernando, el tema este de la migración, la inversión de Casablanca hacia estos programas, será vital y fundamental para reducir en un gran número esa migración y también, obviamente, evitar poner en riesgo a las personas. Así es. Que muchas de ellas, pues, no regresan para contarlo, lamentablemente, con las deportaciones y las situaciones que hemos visto, pues, la situación preocupa. Vamos a una pausa, ya volvemos.